Cuando leí el pasaje del Evangelio de hoy y veo a este hombre rico que no quiso ser generoso y dar su dinero a los pobres, me pregunté si este hombre sería regiomontano. Y pensé, bueno yo soy también de Monterrey, y dije, ¿es esto casualidad o será que aquí los pastores tratan de decirme algo? No sé, pero bueno, si este mensaje fuera exclusivo para la gente de Monterrey, significaría que todo el mundo está haciendo todo eso, vendiendo sus propiedades y ayudando al pobre y el mundo perfecto, pero en realidad no es así. Así que este mensaje en el que hoy meditaremos no es solamente para la gente de Monterrey, es para todos nosotros. Con honestidad, puedo decirles una cosa, este no es mi Evangelio favorito, no, no me duele el codo, no sé si creer. Es uno de los pasajes que cuando uno lee algo así, leyendo la primera parte, no puede evitar sentir este sentimiento de frustración. Vemos aquí a un hombre que dice haber cumplido todos los mandamientos desde que era joven hasta su edad madura, pensamos que es alguien maduro. Y aún así Jesús le dice, te hace falta una cosa. El hombre quería ganar el reino de los cielos y Jesús le dice, pero te hace falta algo más. Muy apenas uno cumple los mandamientos, a veces cumplimos cinco, seis, cuatro, dependiendo la época del año y cómo te sentiste y cómo te levantaste. Pero aquí Jesús se encuentra con alguien que sí le dice, maestro yo he cumplido todos los mandamientos. Y aún así Jesús le dice, pero te hace falta otra cosa más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es como si ganar el cielo significaría tener una lista de requerimientos para entrar allí. Todos los mandamientos, aparte vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Realmente es un poquito como que uno dice, bueno, ¿qué más debo hacer? Aún los discípulos dicen, entonces ¿quién podrá salvarse? Entonces ¿quién entrará al reino de los cielos? Esto la verdad no parece un mensaje de esperanza. Pero tal vez uno pueda resignarse y decir, bueno, no soy rico, a lo mejor tengo más posibilidades que un rico de entrar al reino de los cielos. Porque los ricos, ah, esos la tienen bien difícil. Esos sí no van a entrar al reino de los cielos. Y a lo mejor para mí hay algo de oportunidad. Pero bueno, todos sabemos que para entrar al reino de los cielos no es necesario cumplir una lista de requerimientos o de mandamientos. Sino ganar el cielo es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos eso ahora. En la lección de hoy, tal vez hoy podremos entender algo diferente. En la lección de hoy podemos aprender acerca de vivir esta vida en paz y en cooperación. Sí. En el Evangelio vemos a este hombre que se acerca a Jesús, preguntándole cómo ganar el cielo y la vida eterna. Y Jesús, cuando le responde eso, le dice eso, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres, se aleja tristemente. Y podemos concluir que a lo mejor este hombre lo que tiene es que ama su dinero, ama sus posesiones. Pero si pensamos así, tal vez nos estamos quedando con algo muy superficial. Porque acaso este hombre estará diciendo, wow, amo los millones que tengo en el banco, amo el terreno que tengo allí en Frisco o en Highland Park. Pero sería tal vez eso, sería el amor como a un objeto, como el dinero o posesiones. O sería tal vez algo más, algo más allá de las cosas materiales. ¿Qué es lo que atrae a la vida de las personas, posesiones y dinero? ¿Pueden pensar un poquito? ¿Qué es lo que atrae a la vida de esas personas? ¿Será que atrae admiración, respeto, influencia, privilegios, fama, poder, tener amigos, ser aceptado y admirado? ¿No? Sí, a lo mejor el joven no es que tanto amaba sus posesiones, sino amaba lo que traía a su vida, lo que ahora llamamos en nuestra sociedad, su posición social. ¿Pero es acaso importante tener una posición social, tener una posición de influencia en la sociedad? ¿Sí lo es? La misma Biblia, a través de sus historias, nos enseña cómo tener una posición social, de reconocimiento, de poder, de influencia, ha sido importante para algunos y algunos harían hasta lo imposible por conseguir una. Recordemos el caso de Adán y Eva. Ahora, cuando ellos dos estaban en el paraíso, la tentación de tomar el fruto prohibido, ¿cuál fue? Si toman de este fruto, van a ser iguales a Dios. Ellos no quieren estar abajo, querían estar igual que Dios. Y entonces sabemos la historia. La historia de Caín y Abel, dos hermanos que trabajaban en su huerta y cuidando sus vacas. Y llegó un momento de ofrecer fruto como sacrificio de su trabajo a Dios. Y Dios, por alguna razón, se complace más en Abel. Y entonces, no sabemos por qué Dios se complace más en el trabajo de Abel, pero dice que Dios se alegró más del fruto de Abel. Entonces, ¿qué hace Caín? Oh, no. Oh, no. Tú no vas a ser el preferido de Dios. Voy a ser yo. ¿Y qué hace? Juntos sabemos la historia. Más adelante, también vemos al rey Herodes. Cuando Herodes escucha de que un nuevo rey está a punto de nacer, un nuevo rey para Israel está a punto de aparecer. Y tenemos señales. ¿Qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños. Sabiendo que, ah, no. ¿Otro rey? No. Yo soy el rey. No va a haber otro rey de Israel más que yo. Pero bueno. No somos. Nosotros no somos ni reyes, ni millonarios. Bueno, espero que algunos de ustedes sí lo sean. No somos ni reyes, ni millonarios, ni reinas. Bueno, algunos sí son reinas, ¿verdad? Pero es importante, acaso, para la vida del hombre común tener una posición social. ¿Es acaso importante para nosotros estar en ese limel? Permíteme hacerles esta pregunta. Imagínense dos mundos. En un mundo, ustedes son muy afortunados y van a ganar 100 mil dólares al año. Suficiente para comprar muchas cosas. Y el resto del mundo va a ser únicamente 50 mil. Ustedes van a ser los únicos que hagan 100 mil dólares al año. Ese es un mundo. En el otro mundo, van a ser lo mismo, 100 mil dólares al año, pero el resto del mundo va a ser 200 mil. ¿En cuál mundo ustedes quisieran vivir? Si lo piensan un poquito, algunos tal vez batallaríamos mucho para decidirle. Es lo mismo dinero, pero acá yo soy el más que gana más y acá soy el que gano menos. Porque, curiosamente, como personas tendemos esa actitud de compararnos los unos con los otros. Aquí, en mis años en Estados Unidos, me he encontrado con este fenómeno. Uno llega a Estados Unidos y trabaja de todo. Trabaja en los primeros trabajos que le ofrecen, a lavar platos, a limpiar casas, lo que sea. Todo por salir adelante. Pero me encuentro con este detalle, de que en cuanto estamos interactuando unos con otros y uno dice que está trabajando de esto, de lava platos, cosas que en otros países a lo mejor pertenecen a una posición inferior, en otros países lo vemos así. Pero cuando nos encontramos en la situación de tener este tipo de trabajos, lo primero que decimos es, ah, no, yo en México tenía un trabajo de oficina. ¿Cómo disculpándonos? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy de otra posición. No, no, no vean lo que estoy haciendo. Estoy... Le tengo otra posición. Entonces, sí es importante para el ser humano, para muchos de nosotros, tener ese estatus social. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de eso muchos seremos más aceptados, más reconocidos, más alabados. Pero bueno, para muchos psicólogos, este fenómeno en la sociedad trae dos grandes males. Ansiedad y depresión. Uno se puede dar cuenta, no solo en esas interacciones que tenemos, sino también cuando uno va a la librería y ve de los libros que a veces uno busca. Porque a veces uno busca el libro de cómo ser triunfador y hacer millones en dos meses. O uno busca el de cómo valorarse a sí mismo, cómo superar depresión y cómo aumentar la autoestima. Es como que cuando, si no conseguimos los millones, bueno, entonces hay que leer el otro libro. Todos estamos buscando esta manera de tener esta posición. Según la agencia de noticias CNN, nos reportó que muchos de los que vivimos aquí en Estados Unidos gastaremos, después de haber pagado nuestra renta, seguro, servicios médicos, el siguiente gasto más grande va a ser la apariencia y el entretenimiento. El último gasto que tendremos nosotros o que consideraremos será educación y donativos. En otras palabras, creo que gastaremos mucho más en cómo la gente nos ve cuando salimos a divertirnos que en educarnos o ayudar a otros. ¿Será que en el fondo anhelamos la admiración, el respeto, la influencia, el poder que trae tener una ropa de marca o un carro lujoso? O el estatus que la gente nos adjudica cuando vamos a comer un lugar muy costoso o vivimos en ciertos vecindarios de buena reputación. Todos sabemos cómo la gente reacciona cuando ve algo muy caro. ¡Wow! ¡Wow! La admiración que nosotros mismos le damos a ese tipo de nivel de vida. Pero no solo de las cosas materiales, sino cualquiera cosa que nos haga simplemente ganar la admiración y el aprecio de los demás. Eso nos creará ansiedad. Por otra parte, a los que no reciben este tipo de reconocimiento y admiración, experimentarán depresión. Otro nuevo estudio que tuve que leer para hacer esto, fue el estudio que The Happiness Research Institute de Dinamarca, un instituto que se encarga de ver cómo la gente es feliz en nuestros días, encontró que los índices de depresión suben cuando muchos de nosotros en Facebook vemos cómo otros tienen lo que nosotros no tenemos. El número de amigos, el viaje, la diversión, el automóvil, el buen tiempo que se llevan, las fiestas. Y cuando muchos estamos expuestos a ver la vida social de otros y unos tal vez no la tengamos, vamos a caer en depresión. En otras palabras, ver a otros cómo reciben atención y admiración hace a otros sentirse deprimidos. ¿Con qué quiero llegar a todo esto? Quiero llegar que a lo mejor no estamos muy lejos de parecernos a este joven rico. Porque muchos de nosotros usaremos nuestro dinero, tiempo y energía por conseguir una posición social que nos gane la admiración y el reconocimiento de los demás. El lado negativo de todo esto es que en esta carrera en la que todos estamos envueltos y usando nuestra energía y tiempo y emociones, es que tal vez muchos de nosotros, o muchos de nosotros, nos olvidamos de los que en realidad sí nos necesitan más. Con todo esto nos estamos envolviendo en esta carrera y nos olvidamos de los necesitados. De los enfermos que tal vez están batallando por pagar su renta. De otros inmigrantes que buscan cómo superarse en este país. De los ancianos y los huérfanos que quieren nuestra atención y presencia. Tal vez nuestra sociedad moderna deba de aprender de otras culturas indígenas alrededor del mundo. Donde en esas tribus indígenas su manera de vivir es cooperación. Simplemente el fuerte cuidará del más débil. Y la persona que tiene más reconocimiento y posición será el anciano que tiene más sabiduría. Cuando Jesús nos da este pasaje en la Biblia. Venda todo lo que tiene y dárselo a los pobres. No es para condenarnos a una vida de pobreza. O darnos una lista de todas las cosas que tenemos que hacer para ganar la vida eterna. O llevar una vida plena. Sino tal vez la invitación de Jesús es de hacernos felices. Porque después del todo, el dinero si nos hace felices. El dinero si nos puede hacer felices. Si lo compartimos. Si lo damos a aquellos que lo necesitan. Hoy, les invito a que como Catedral de la Esperanza. Aceptemos el reto. Dejemos de competir por ganar un estatus ante los que nos rodean. Y nos concentremos en aquellos que sí nos necesitan. Dios les bendiga. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.